Gracias por ver Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días se levantan y se levantan Aleluya, Él es mi rey Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días se levantan y se levantan Aleluya, Él es mi rey Todos los días se levantan y se levantan Aleluya, Él es mi rey Todos los días se levantan y se levantan ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Soy el Señor, cuando viniera el Señor Estás en vigilia, estás en oración Cuando viniera el Señor Lucha para tu lado, lucha para tu lado Estás en ayuno, estás en oración Cuando viniera el Señor Me da de llorar de mierda, de mierda Por el Señor Nos vamos con el Señor Nos vamos con el Señor Lucha para tu lado, lucha para tu lado Lucha para tu lado, lucha para tu lado Allá no habrá tristeza Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor Allá no habrá tristeza Allá no habrá tristeza Allá no habrá tristeza Díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Consuélame 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 Quieres de toda la tu familia Hagando la tierra, actúar,ATE La tierra, respira, me la consola Sóñame, liúdame Sánchame, liúdame Sánchame, liúdame Sánchame, liúdame Las dos Mountains Sánchame, resulto El es griego Esto esże Sánchame, resulto El espíritu El es griego Santo eso, el Espíritu Santo Y eso, eso, el Espíritu Santo ¡Potero de Dios! ¡Potero de Dios! La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Siéntalo, siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo, siéntalo Pósate Ahí está Ahí está Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Gózate Gózate Libata 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 Gózate 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 Pósate Sanidad, 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 sanidad Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición 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 Bendición